15 que me dijo, 15 morimos, 14.5, 14.7, 15.000, 15.200, 15.200, 15.500, 15.200 por el señal de izquierda y voy, segunda de mi clima, siempre abierta, llevan de los dos, 15.200, 207 y voy una, 15.200, 202 y en 15.200 pesos silencio, un carciso mayor por el pobre. El 132, para Nastra, no sabía que estaba comprando usted, hará bien la publicidad por Canal Rural, ¿cuál es? 14 y me quedan, marcámelos, el 84, el toro de hacia adelante, ese toro para Bilgo Plata, 16, 15 y medio, 15 no, 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 tan calvo con la región, vamos a buscar, 15 valen para Bilgo, 14.5, 14.2, 14.000 para Bilgo de arriba, los 14 y se vendió, 14.000 pesos 14 y hoy, 14.000, 14.000, 14.000 pesos 14 de izquierda a laここ, 14.asta 2, 14.600, 157, 100, 500 1, 502, 14.590